A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Soñar con especias significa que necesitas más variedad durante tu vida diaria, sientes que has caído en una espiral de aburrimiento. Quizás necesitas más emoción o hacer algo fuera de tu zona de confort para que puedas sentir una sensación de logro. Estos sueños suelen aparecer en etapas de la vida donde se siente que se está viviendo un estancamiento tanto mental como profesional. Las especias en cocina funcionan como ingredientes imprescindibles para mejorar los sabores de los alimentos. También poseen propiedades aromatizantes y que además aportan para la buena salud. Significado general de soñar con especias. Este tipo de sueños tiene muchas variantes para su lectura. Suelen estar acompañados de otros elementos que también están llenos de simbolismos. Por lo general símbolos relacionados con alimentar como alimentos y objetos de cocina están relacionados con las necesidades de cambiar o mejorar ciertos aspectos de la vida personal. En la mayoría de los casos, la persona que ha tenido el sueño está consciente que debe empezar a realizar cambios drásticos en su vida pero no sabe por dónde comenzar o no dispone de los medios. Las especies son un agregado, eso no hay que olvidarlos. Son capaces de cambiar el sabor de una comida. Además, son el agregado perfecto. Un buen cocinero es el que sabe agregar las especies en una correcta proporción. Por ejemplo, soñar con una mezcla de varias especies reunidas en una mesa simboliza amabilidad y amor. La albahaca en flor representa a los niños y una mujer. Ver albahaca cortada sin aroma advierte de la tragedia y la agitación que entran en tu vida. Los sueños con especies equivalen a ponderarlas parte de una receta y entender el sentido de los condimentos. Soñar con sal es una señal de que deseas recuperarte de los eventos traumáticos en tu vida. O bien, puede haber cosas que deseas limpiar o eliminar en tu estilo de vida. La sal representa la decencia y la pureza. También representa una enfermedad que desaparece rápidamente si compra una bolsa en su sueño. Cualquier especie de sabor dulce o suave puede significar a alguien que amas y que ya no está contigo. También puede indicar que tiene una vida feliz y estable con buena salud y bienestar en general. Puede significar que logras el éxito y puedes recibir un premio por algo que logras. Las especias de sabores fuertes. Las especies picantes pueden significar excitación sexual, así que tal vez estés dispuesto a experimentar más con tu amante entre las sábanas. O tal vez anhelas que tu amante tome la iniciativa y le dé más sabor a tu vida amorosa. Alternativamente, estás listo para conocer a alguien a quien le gusta tener sexo experimental. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de soñar con especias. Especies de origen exótico o que son poco uso en la cocina internacional también pueden ser una advertencia para detenerse y pensar antes de actuar, ya sea en tu vida personal o profesional. No hagas algo apresuradamente hasta que hayas considerado las posibles consecuencias. Si estuvieras comiendo un curry en tu sueño, esto podría indicar un periodo de dificultad en el futuro cercano, sin embargo, pasará después de un breve estallido agudo de negatividad. Tienes que ser lo suficientemente fuerte como para soportar los tiempos difíciles que se avecinan. Si sueñas con probar especias. Si estuvieras probando una nueva especie en tu sueño, tal vez necesites ver una situación diferente, desde una nueva. También, quiere decir que tus pasos existentes no han dado como resultado un cambio. Es posible que necesites seguir el consejo de otra persona y probar su método para tener éxito. Para una mujer soñar con especias puede implicar que conocerá a alguien que la engañará con apariencias, ganará su confianza, solo para que descubra la horrible verdad cuando sea demasiado tarde. Tenga en cuenta en quien confía y con quien se siente atraído, ya que pueden no ser lo que parecen. Probar nuevos sabores se relaciona con un proceso de pensamiento es que estás dispuesto a probar cosas nuevas en la vida antes de tomar una decisión sobre ellas. No estás obligado a nada porque estás abierto a nuevas experiencias y a hacer nuevos recuerdos. Puede significar que puedes estar cambiando tu opinión acerca de alguien a quien no encontrabas atractivo. Probar alimentos picantes indica que probarás algo que está fuera de tu zona de confort. Tendrás éxito. Hay algo que siempre quisiste probar. Ahora es el momento adecuado para hacerlo. Puedes tener lo mejor de todo cuando tienes una oportunidad. Otras consideraciones sobre estos sueños. Oler especias puede significar que puede perder una oportunidad porque pospone las cosas. Necesita tomar decisiones rápidas o puede perderse algo que le ayudará a tener éxito en sus sueños. Soñar con vender o regalar especias también es un signo de cambiar su pobre opinión previa de alguien que conoce. Soñar con hierbas puede significar que, aunque tenga algunas preocupaciones molestas, algo bueno saldrá de ellas y usa persistencia para lograr resultados exitosos. Las hierbas venenosas pueden advertir que hay personas a tu alrededor que intentan sabotear deliberadamente. Hay personas maliciosas en tu vida. Alguien en quien desconfías. Ver una hoja de laurel representa salud y bienestar. Ver una gran planta es una señal de que vivirás hasta una edad avanzada y adquirirás mucha sabiduría a lo largo de tu camino. Riego de una planta trae advertencias de problemas por delante. La sal simboliza que estás listo a nuevos desafíos y protección. Que estás listo para sanar y poder seguir con tu vida. Puede ser que finalmente puedas superar una traición. Puede simbolizar problemas en una relación cercana a tu corazón. Esto puede exponer la debilidad en la relación en pareja e incluso puede separarse después de experimentar sentimientos de dolor y miedo. Soñar con comino puede advertirle que debe prestar mucha atención a tus asuntos financieros ya que hay problemas si se ignoran los signos negativos. Es importante volver a evaluar tu vida para que las cosas vuelvan a encarrilarse. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.